Cuando las estrellas se despierten, el mago de los sueños aparecerá Trayendo en sus burbujas sueños de colores Mago de los sueños chispas amarillas, en tus sueños se encenderá Mago de los sueños chispas amarillas, en tus sueños se encenderá Nuevos mundos descubrirán Cuando las estrellas se despierten, el mago de los sueños aparecerá Trayendo en sus burbujas sueños de colores Trayendo en sus burbujas sueños de colores Mago de los sueños chispas amarillas, en tus sueños se encenderá Mago de los sueños chispas amarillas, en tus sueños se encenderá Nuevos mundos descubrirán Mago de los sueños chispas amarillas, en tus sueños se encenderá Y no, 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 no Mago de los sueños, en tus sueños se encenderá